Sí, tenemos varias actividades en las que invitamos a toda la ciudad de Nuevo Laredo y también a los habitantes de Laredo, Texas, a que vengan. Son actividades muy divertidas, 100% familiar el ambiente y pues queremos, ya saben que siempre estamos trabajando en pro de los animales, de tanto animalito callejero que llega a nuestro refugio, que los llevan o que nosotros mismos los rescatamos. Tenemos en primer término el domingo 23 de 4.07 pm en el Parque Viveros nuestro tradicional Brujas Perrundas, es el Brujas Perrundas 2016. El otro evento viene siendo en, se llama Zumba Zombie. Este evento va a estar muy, muy divertido porque consiste en unas clases de Zumba, pero pueden las personas de los gimnasios, de las escuelas, de donde sea, formar sus grupos, caracterizarse de algún monstruo, de algo relacionado con los disfraces de ahora de Halloween, verdad, o de Días de Brujas. Y vamos a tener a los instructores Carlos Baeza, muy conocidos, y con la compañía espacial de Ronnie Fernández. El costo para este evento, para inscribirse, es de 50 pesos. El perrotón va a ser el día 13 de noviembre, domingo 13 de noviembre, en el Parque Viveros, y la inscripción es de 100 pesos. A los primeros 200 inscritos, se les va a regalar una camiseta, que se les va a dar un paquete un día antes de la carrera, se les entrega en un determinado lugar que vamos a mencionar después. Tenemos que hacer todos estos eventos para poder seguir adelante en la construcción. Estamos ahorita abocados en la construcción del área de los gatitos, que está quedando muy, muy padre.